En el 69, 1969, la Administración del Espacio de los Estados Unidos, la NASA, lanza la sonda espacial Mariner 6 diseñada para realizar un sobrevuelo cercano a Marte y estudiar la superficie en busca de lo que nos ha intrigado siempre. Si no hay vida en Marte, por lo menos si hay vestigios de que pudiera haberla habido y esta es una duda que tenemos y que ahora este Perseverance que acaba de aterrizar en Marte estará tratando de escudriñar, ya no solamente ver, sino escudriñar en el alto subsuelo si es que puede haber el vestigio de algún tipo de manifestación vital, producto de alguna molécula, alguna célula que pudiera quedar ahí como testigo de lo que pudo haber sido hace 3.500 millones de años una posible vida, forma de vida, forma de vida en Marte.